José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, reciban un afectuoso, de veras afectuoso saludo y les comento que la columna epidemiológica de este viernes 8 de enero del 2021 se denomina nuevas mutaciones en el SARS-CoV-2 y es que el 14 de diciembre en Inglaterra se lanzó la alerta de una mutación o un cambio de este virus que generó un linaje al que denominaron B.1.1.1. o también B.Chica UI 2020-01 que quiere decir primera variante investigada en diciembre del 2020, que eso no me dice a mí nada, creo que a nadie le dice nada. Lo interesante es precisamente que ya se sabía que este virus iba a sufrir mutaciones y aquí la expectativa es en qué medida estas mutaciones pudiesen contribuir a un comportamiento distinto que se pudiese reflejar incluso en la inefectividad de esta nueva vacuna que ha elevado tantas expectativas a nivel mundial. Lo cierto es que puede surgir un fenómeno de adaptación del virus en el que sea más virulento, menos virulento o incluso que poco a poco vaya generando menos enfermedad. Lo cierto es que con vacuna, sin vacuna, con mutaciones y con todos los cambios no debemos de ninguna manera disminuir las estrategias de control a través de reforzar el distanciamiento social y llevando a cabo todas las medidas que se repiten constantemente a través del sector salud, que es toser y estornudar con el pliegue del codo, usar el cubrebocas, lavarse constantemente las manos y sobre todo no acudir a lugares particularmente concurridos. Espero que les guste el artículo y nos veremos y escucharemos el próximo viernes. Adiós. Gracias. 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 Gracias.